Pero es una opción maravillosa, una opción maravillosa para vivir la vida sin miedo, para saber que las puertas no se te cierran, que no importa cuál es tu nombre, cuál es tu sexo, a qué te dedicas, qué tanta importancia personal puedas llegar a tener en tu vida, lo importante es tener para comer, tener para vivir y poder disfrutar la vida. Eso es lo que a mí el chofiringuiar, como yo le digo, me ha enseñado, fue un ejercicio de vida, le llamaría yo, porque es el ego hacerla a un lado y decir primero estoy yo, y no hay trabajo que no dignifique al ser humano. Conviví mucho con los pasajeros, luego me reconocían, conocí lugares impresionantes de la Ciudad de México y zona metropolitana, es enorme, llegué a estar en Ciudad Neza, ¿es ahí donde está el coyote? Sí, sí. Ay, cuando vi el coyote dije, este es el coyote de Ciudad, y yo por ahí andaba, en Ecatepec, que dicen que es peligrosísimo, yo ni sabía que era Ecatepec. La verdad es que ves a las familias, ves a los niños, sábados y domingos, se soñan con sus tortas, a mí no me importaba que me hicieran mi transporte. Generalmente toda la gente fue muy tierna, muy educada, y los llevaba a pasear, los llevaba a agotar la vida. Yo estaba en un personaje más de vida, que es enfrentarte y salir adelante a lo que quieras. ¿Y tú eres más asustador? ¿Como susto? ¿Como susto? No, la verdad, sí de repente yo decía, ¿qué hago aquí? A las 3 de la mañana a principio, después ya me proyequí y manejar de noche. Sí, pero yo las primeras veces, yo eran 4 de la mañana, yo iba feliz de la vida por el mundo, viendo todas esas colonias, el metro volátil, desde que va por arriba, y yo decía, estoy a 3 horas de casa, se me quita el Waze o se me quita el internet y me pongo a llorar, porque no sabía cómo salir, pero viví cosas bien bonitas y sobre todo el no tenerle miedo a la vida. Saber que siempre dependemos de que el de arriba nos cuide y el de nosotros nos cuidarnos, pero de ahí, pa'lante, pa'lante que el tener dinero y el saber de qué vas a coger no nos quite paz, no nos quite alegría. Y dije, venga de ahí, fue muy bien, además la vida me prohibió. ¿Cómo tomaste justamente todas estas críticas? Porque hubo quien criticó que como una actriz estaba haciendo ese tipo de trabajo. Te voy a decir una cosa, en las mismas redes que se peleaban y que me volví viral, yo no sabía ni que existía eso de ser tranqui en las redes, y fui como 3, 4 días top training por lo mismo, que de actriz a chocera, taxista, se acabó su carrera, ¿por qué no ahorraste? No, que muy actriz, habían algunas personas, pero las mismas personas decían, ají, ya quisieras tener el valor que ella tuvo, que defendía. Fueron muy pocas las críticas, más bien fueron aplausos. Así como ustedes que hacen así de bien, ayudé a muchos hombres, a muchas mujeres que me decían, Alejandra, una vez que llevaba un pasante, no, yo iba el chofer de Uber, y yo iba a pedir para que me llevara, y me decían, tú eres Alejandra Procuna, tú eres mi inspiración de vida, porque me quedé sin trabajo, tendré unos 24 años sin chavo, y vi en una revista y le dije a mi mamá, le dije, mamá, ya sé qué voy a hacer ahorita que perdí el trabajo, si ella pudo como mujer, diciendo quién es, yo puedo. Me dijo, llevo tres años manejando en aplicación, y le fue muy bien. ¿Tenías de la flotilla de mis taxis? Mira, tenía dos, pero luego como el chofer que contraté, la verdad es que fue un autorrobo, ya después me enteré, dije, no hay como manejar yo mi auto, ¿no? Y ya ha crecido la flotilla de experiencias, de vida, y mi carrera nunca dejó de estar, y empecé a hacer novelas, empecé, reanudé después de lo de la aplicación, que es la mexicana y el güero, y de ahí vino contigo, sí, y de ahí vinieron giras de teatro, programas, ahorita estoy en golpe de suerte, y el año que viene pinta muy bonito. Y me parece que no has perdido, pues, esa humildad y esa sencillez, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por esa imagen de que en el medio artístico todo es glamour. Por supuesto, y no les voy a decir que no me dio, de repente, ¡ay! que decía, una vez estaba Víctor González, el actor, yo no sabía que era él, yo estaba choferiviando, y cuando llego al edificio y lo veo, te lo juro, que traté de irme, arranqué, me dio pena, entonces me hace así en el coche, y yo, ¡ay! eres tú, Vicky, yo con unas fachas, con la gorra, me digo, ¡qué padre propuna que me tocó! Y yo, ¡ay! me traje a hacer esto, y dije, ¿qué tiene? ¿qué tiene si esto es lo que me está dando alegría, paz, estabilidad, tranquilidad, en lo que viene con tu carrera? Ha sido una experiencia maravillosa, y tengo ganas de salir otra vez, desde otro lugar, los domingos, por ejemplo, y tratar de compartir con los que van conmigo, y hacer algunos en vivo, porque a la gente le gusta mucho, al público, ¿cómo les digo? a mis seguidores, al público, les inspiran mucho, saber que soy lo que soy, un ser humano como tú, como tú y como ellos, y eso es bien empático. Hubieron momentos, hubieron momentos, pero fue cuando yo dije, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero, y no hay trabajo que no dignifique, que no le estás haciendo daño a nadie, es manejar tu ego, y decir, aquí lo importante es mi alegría, y mi felicidad. ¿Una que también se atrevió a manejar el taxi, y también fue muy criticada, fue Mayela Laguna? Bueno, yo no sé si fue criticada, yo, te repito, puras cosas bonitas, puros comentarios hermosos, yo no me dejo llevar mucho por, este tipo de comentarios, tengo un tío hermoso, mi tío Luis, que dice, mi amor, quien te critica, y quien te juzga, se llama complejos, y quien tenga complejos, que los trabaje, como los he trabajado yo, conmigo mismo. ¿Hubo historias que te llegaron a marcar, que tus usuarios, que utilizaron tu taxi? Ay, ahí hubieron unas muy buenas, hubo una de, una familia colombiana, que iba a una boda, iban guapísimas, y como era XL, mi camionatita, ya cambié de coche, este, cabían más de cinco pasajeros, y ahí ganas más, ¿no? Entonces me llevé, éramos siete, se bajaron, transmitimos en vivo, le decían a sus amigos de Colombia, no vas a creer con quién estoy, Alejandra, Procuna nos está llevando a la boda, este, no tomamos fotos, fue muy, muy, muy bonito. Otro chavo, por ejemplo, que me, por Polanco, lo subí, muy guapo, por cierto, y me dice, Alejandra, Procuna, ¿me puedes explicar qué estás haciendo ahorita, manejando Uber? Todavía no se sabía en redes, y ya le expliqué mi historia, que por medio de Televisa, las exclusividades y demás, renovarse o morir, y este, me dice, pues qué impresionante, mi hijo, te felicito, porque yo perdí mi trabajo, como arquitecto, y me drogué dos años de mi vida, me la pasé en el alcohol y en las drogas, y en vez de haber hecho eso, hubiera hecho lo que tú estás haciendo, y le dije sí, créeme que sí, la vida y la alegría, valen más que cualquier nombre, que cualquier glamour, y gracias a Dios, siempre he tenido lo que necesito, ya no habías nada, ¿a qué? ya no habías tenido ahorita, estoy en golpe de suerte, ajá, en golpe de suerte, ¿me sigues con tu taxa y todo? Totalmente, ahorita no los estoy manejando, pero ya voy a empezar a salir los domingos, ¿y todo esto fue a raíz? Dice que ya no tuviste la exclusividad, ¿no? Claro, porque aparte yo soy gastalona, nunca he tenido así como que, el dineral de las mensualidades, yo compraba mis viajes a 18 meses, sin intereses, sin mis cosas, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy? Y ahí fue cuando empecé a planear, una exclusividad, en lo que llegaba a trabajo, y se me ocurrió lo de Uber. Oye, y ahora también pues Carla Estrada, que pierde también su exclusividad, momentos difíciles, que tal vez tú puedes entender, ¿no? Pues es que prácticamente muchos, perdimos la exclusividad, pero no por eso se pierde la vida, y también, hay que sumar los años, que sí tuvimos la exclusividad, a mí Televisa me dio 20, 25 años de exclusividad, gracias, renovarse o morir, es como cuando papá y mamá, te dicen, ya mi hijita, váyase a la vida sola, ya lo siento, y sigo en Televisa, y sigo trabajando, donde me puedan llamar, pero mi casa, hasta el día de hoy, es Televisa. ¿Qué le dirías a Carla? A Carla, que la quiero mucho, que es una fregona, que es una buenaza, que es de las mejores productoras que hay, y que en la vida no le va a faltar nada, que lo que le sobra es talento, creatividad, belleza, alegría, a su mujerón, ¿qué le puede faltar? Y Gloria Trevi estuvo ahí para apoyarla. Qué bonito, pues es que después de la serie, que a mí me encantó, pues yo creo que tuvieron que haber hecho algo muy empático, porque la serie fue muy, muy de adentro, muy de fondo, yo quiero angustio a Gloria Trevi, soy gran admiradora de ella, lo que fue, ya fue, y nos quedamos con el aquí y ahora, de lo que ella está haciendo en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. macho fin ya, por tu vida. ¡Sí! Nada más.